¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información de nuestro fútbol colombiano. Hoy con noticias en Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla. Quédate aquí para que recibas toda la información. Iniciemos con América. El jugador defensor central Ever Moreno, quien es una de las piezas importantes del esquema de Alejandro Restrepo y se ganó la titularidad, habló de su actualidad y su buen momento en el fútbol colombiano. Y confesó que desea regresar a la América de Cali. ¿Qué opinan los hinchas? Por otro lado, en Junior de Barranquilla se confirma una de las primeras salidas. Se trata del volante Didier Moreno. Se informa que el jugador no continuaría más en el equipo y las directivas no harán su renovación dado el mal rendimiento actual del jugador. ¿Qué opinan? En Atlético Nacional también se terminan contratos, pero en este es una situación compleja dado que es el jugador más importante en la defensa. Se trata de Aguirre, jugador que finaliza su contrato en Atlético Nacional en el próximo mes de diciembre de 2023. Lo preocupante es que el jugador manifestó hoy en la rueda de prensa es que ya ha hablado con las directivas sobre su renovación, pero de momento todavía no hay nada concretado entre las partes. ¿Qué opinan los hinchas de Atlético Nacional? A Aguirre le deben renovar. Deja tu comentario sobre la situación del jugador. Lo primero es la idea, ¿no? A pesar de los cambios y los ajustes, manda la idea. Los jugadores cambiamos bastante, como lo dijiste. Muchos jugadores, algunos que venían de lesiones, otros sin jugar algún tiempo. Y aún así conseguimos hacer un buen juego. Un equipo que ataca mucho, arriesga, arriesga bastante, busca el gol. Yo creo que es un equipo que acaba por ser encuadrado dentro de lo que son nuestros principios, nuestros conceptos de juego, independiente del jugador que sea. El descanso para algunos es en función, claro, de la proximidad de las competiciones. Hay que recuperar fisiológicamente algunos jugadores. Hay un desgaste enorme. Y tenemos la suerte de tener una plantilla muy equilibrada. Y que nos posibilita hacer buenos juegos. Yo creo que el partido de hoy es un partido en línea con lo que perspectivábamos, con lo que esperábamos. Conseguimos hacerlo dentro de lo que fue el plan estratégico de juego. Como ya había dicho anteriormente, independiente de los jugadores. Y eso nos garantiza un futuro muy bueno a nivel de juego. Y que podamos llegar y clasificar lo más rápido posible para el partido en la vez. Y vamos a tener el equipo preparado para ello. Bueno, Ramírez sigue su proceso de adaptación al grupo, de adaptación al modelo, al juego, a las ideas. Y está respondiendo bien. Hice un buen partido, sobre todo en una segunda parte muy buena. Creo que en mí es como nosotros esperábamos. Porque la idea de tener dos jugadores como Dorlan y como Torres, como Mejia, como lo dijiste bien por detrás, nos daría más posibilidad de tener balón. Y esto facilita la creatividad de estos jugadores. Yo creo que sin balón se torna mucho más difícil el juego para ellos. La idea sería esa. Pasaba por tener más tiempo el balón en los pies para poder crear y circular, y crear los espacios, ocupar los espacios, generar ocasiones de goles. Y yo creo que acabó con salir bien. En algún momento del partido, Torres sentió un poco de cansancio y tuvimos que cambiarlo. Pero es un jugador que está en crecimiento. Hice un buen partido anterior y hoy también. Hice un buen partido y va a seguir creciendo. Yo pienso que la idea pasa un poco por ahí. Es siempre una alternativa, una variante que tenemos. de forma a poder potenciar y usufruir el máximo posible de la capacidad de estos jugadores. Es verdad, los números son muy buenos. Hace parte del proceso ese, de la idea del juego. Los goles son determinantes para los jugadores, para que la gente se quede toda contenta, para que los índices, los adeptos, todos disfrutem. Y el equipo, cuando marca, se torna más confiante. Se queda, gana un protagonismo, gana un plus. Y eso ha sido muy importante en la trayectoria de los partidos de casa. Y, sobre todo, cuando jugamos en nuestra casa, tenemos nuestra gente, ¿no? Y el apoyo de nuestra gente es fundamental y determinante. Yo creo que la gran parte de los triunfos, de las victorias, es gracias al apoyo de la gente que nos ayuda y que nos mantiene ahí. Pero la idea de marcar muchos goles viene desde el inicio con nosotros. Que es ganar los partidos, crear hábitos de victoria. Y esto pasa por goles. Yo creo que en muchos de estos partidos aprovechamos parte de las oportunidades creadas, que hemos creado muchas ocasiones de goles. Hemos aprovechado algunas. Y yo creo que si el equipo fuera o tuviera en el futuro la capacidad de tener una mejor toma de decisión, seguramente vamos mejorar muchísimo el número de goles marcados. Pero estamos en el camino. Es un proceso, todo lleva su tiempo. Y ahora es seguir trabajando en este sentido. Pero últimamente, como dije su compañero antes, ya llevamos varios partidos, muchos partidos, en casa, marcando muchísimos goles. Pero últimamente, sufrimos cuatro goles a ocho días atrás. Eso no significa que es extremo. Pienso que no tenemos, nosotros no tenemos elementos suficientes para decir que es un equipo de extremos. Lo que es cierto es que el equipo busca el equilibrio. Yo creo que es un reto para nosotros tentar equilibrarnos y no sofrir goles, independiente del último partido que sufremos cuatro goles. Creo que el equilibrio es la base de todo. Nosotros, en cuanto al juego, somos capaces de atacar mucho, aprovechar las oportunidades que aprovechamos, poderíamos hacerlo más. Pero, en este momento, estamos buscando este equilibrio. Se nota mucho, porque el equipo, cuando ataca, cuando hace las transiciones, por veces en contraataque, en ataque rápido, el equipo se parte un poco. Entonces, hay defeitos, muchos defeitos también. Y seguimos tentando corrigirlos. Es que ni siempre cuando se gana está todo bien, ni siempre cuando se pierde está todo mal. Entonces, el tema de las transiciones defensivas es algo que debemos tener cuidado, que el equipo en la perda, por veces, se torna muy exposta. Entonces, esto es una forma de intentar equilibrar, de intentar trabajar, seguir trabajando, seguir marcando goles, sobretudo, el máximo de goles posible. Y solo marcando goles, se conseguir victoria. Y yo creo que estamos en un momento bueno. Y ganar, y consertar, y arreglar los problemas, ganando, crecer ganando, apesar de los errores, es determinante para el futuro. Creo que estamos bien en este tema. ¡Gracias!